Seguro que alguna vez en tu vida te has puesto en la piscina bajo el agua a intentar mantener la respiración el máximo tiempo posible Ya que bueno, a quien no le gustaría poder estar ahí 10 minutos, 20 minutos y poder actuar como sirenas Imagínate bucear pudiendo respirar bajo el agua y observar todo Pues que pasa si te digo que hay una tribu que casi que lo ha conseguido Así que si, hoy vamos a ver el caso de una tribu que vive en el agua Son personas que básicamente han mutado De la mano de nuestro amigo Roiki Dicho esto, comenzamos Y no te olvides que te tienes que suscribir porque estamos intentando llegar a medio millón de suscriptores antes de que acabe el año Así que tú dirás amigo Hoy vamos a conocer la tribu que vive bajo el agua Estamos con un bajado ¿Puede aguantar 13 minutos debajo el agua? 13 minutos de verdad Necesito una explicación científica de 80 páginas de como eso es posible tío Imagínate estar 13 minutos Es que literalmente la gente que bucea Que tiene que practicar con las bombanas con todo Le renta más aprender esto tío Se tira directamente con las gafas Te pones a bucear tranquilamente 13 minutos Sales, respiras Te metes otros 13 y ya tienes la experiencia completa tío Y vamos a conocerlo todo Se comenta que puede ser la primera tribu que ha mutado Vamos a conocerlo Os voy a ser sincero No tenemos ni puñetera idea de como encontrar a la tribu Acabamos de llegar a Semporna, Malasia Y nos han venido Es increíble los lugares donde se mete este chaval Es que le da igual todo tío Que tiene que conocer al tío más alto del mundo Se va a la otra punta del mundo Y es que le da igual He tenido unos guías a hablar Que lo tenemos aquí detrás Que nos dicen que nos pueden alquilar una barca Y ayudar a encontrar los vajau En principio estamos con Elwan Que sabe un poco de español Y un poco de vajau Entonces nos va a poder hacer de traductor Y hablar con ellos Los objetivos del día son Encontrarlos Conocerlos Cazar con ellos Claro hombre Pudiendo respirar 13 minutos Imagino que a lo que más se dedican Es a estar cazando peces todo el día Porque lo pueden ver tan claro No tienen que usar ni a caña de pescar Van ahí en mitad del mar Y lo cogen con la mano Testobust Me da un poco de esperanza Es que nosotros estamos ahora mismo aquí Vamos a coger un barco En principio aquí en el maps Nos sale Que los vajau Que es la tribu esta que viene al agua Se encuentra por aquí Bien vamos para allá Esta es la barca con la que iremos Bastante top Que guay Oye tener una barca No tiene que ser muy cara en realidad Lo que pasa es que no se hasta que punto Necesitas permisos Para estar por ciertas zonas Pero en verdad Te pillas una barquita Y te vas por ahí Que bonito tío Que guapo esta viajar Y que locura la gente que vive En mitad del mar tío Hay gente que tiene la casa ahí En mitad del mar O sea un día te despiertas No te apetece ducharte Te tiras por la ventana Y caes en el agua a nadar La mejor manera de despertarse Bien acabamos de hacer una pausa Y vemos que aquí ya empezamos A ver las primeras casas flotantes Esta gente que está pasando por detrás Y todos viven aquí Nos están mirando obviamente Porque no están acostumbrados A ver extranjeros Pero fijaros que fuerte Estas casas como se aguantan Con unos palos Esta no es la tribu real Como tales Son mini pueblos Que viven encima del agua Pero fijaros que hacen vida aquí Todos los niños están aquí detrás Se bañan Van desnudos la mayoría Se hacen su día a día En este pueblo Que guay Y nos va a ir guiando en principio Hacia las tribus vallado Para poder conocerlos más a fondo Pero ya nos vamos acercando Ya vamos viendo las primeras casas flotantes Y los pueblos viviendo De verdad me parece increíble La diferencia de vida Que puede haber entre un grupo de personas Y otra solamente por el lugar en el que estén O sea estas personas viven una vida Completamente distinta A la que a lo mejor nosotros Gente de España o en Latinoamérica Estamos acostumbrados O sea nosotros A lo mejor nos levantamos Y lo primero que hacemos Es coger el móvil Para ver Instagram Y esta gente Lo primero que hace Es tirarse por la ventana Para caer en el mar Es increíble tío Me hace replantearme Muchas cosas la verdad Veis los pueblos que os digo Estoy medio agachado Por si hay algún puente Pero fijaros Todas las construcciones Esto si es vivir en la naturaleza Y lo demás son tonterías La verdad que si Esta tribu es única Y difícil de contactar Por lo que solo se encuentran Puntos aislados De Filipinas Malasia e Indonesia Pero tío ahí como sube la marea A tomar por saco las casas ¿No? Digo yo Imagino que serán zonas Imagino que serán zonas Donde el mar suele estar Bastante tranquilo Pero si no No me lo explico Esto si que son casas Mucho más Artesanas Mucho más abandonadas Están mucho más lejos Hemos estado más o menos Media hora Navegando Y hay este pueblo Aquí de la nada Los han encontrado Primer objetivo cumplido Bueno tío Es una tribu Completamente aparte Y hablan su copio de idioma Se han adaptado Para sobrevivir aquí Se están quedando Todos flipando Se nos están viendo Todos Normal Se están alucinando Hay una familia Que nos deja subir A su casa Vamos Típica tribu Perdida Que no habrá Ni un solo turista Que aparezca un tío así Blanquito Con una cámara Grabando en plan youtuber Dirán ¿Qué es esto? Un alienígena ¿Qué es esto? 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 Vemos que todo es muy rural Muy inestable Yo a ver si me caigo subiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, ya, ya ¿Qué es esto? Ya, ¿qué? Aquí dentro Pero ahí un día Te tropiezas Te caes en la madera Igual se parte Es que es una liada Mucha gente Están tímidos Y curiosos De lo que está pasando ¿Cómo se llama? Chiquilla ¿Chiquilla? No sabemos cuándo nacemos ¿Y cómo definirías La tribu Bajau? Me gustaría vivir así La verdad Porque a mí eso En los cumpleaños La verdad que nunca me ha gustado Me gustaría simplemente Crecer y no tener en cuenta La edad Porque además creo que eso A mucha gente le puede crear Ansiedad O una sensación De que el tiempo pasa rápido O de que va tarde a las cosas Qué pura manera de vivir Que te da igual la edad Que te da igual cuando nazcas Simplemente que nazcas De hecho eso es algo Súper inventado por la sociedad Los maridos van a cazar Que luego hablaremos con ellos Y ellas se quedan aquí Cuidando de los hijos Bañándose y todo ¿Cuánta gente vive aquí? Four families ¿Tenéis carne de identidad? No ¿No? Si alguien se pone enfermo El gobierno no sabe El gobierno no es el problema ¿Tenéis leyes? Si alguien se pone enfermo ¿Qué hacéis? Leyes no habladas Imagino que no vengas a robar A mi casa cabrón Se respetarán ciertas cosas Aunque no haya leyes escritas Como tal ¿Y los niños ¿Qué suelen hacer durante el día? Es una tribu Que se ha ido organizando Muy bien con el tiempo Y han formado su propia escuela Para enseñar el idioma de Malasia Los niños van cada día Un par de horas ¿No tenéis dinero aquí? Un par de horas a la escuela Y luego todo el día En el mar bañándose Hay un mercado ¿Y cuando tenéis que ir al baño O lo que sea ¿Cómo lo hacéis? O sea que básicamente Mean y cagan fuera Todo el mundo los puede ver O sea que suelen aguantar por la noche Para que esté oscuro Y no los vean Pero que lo hacen aquí al aire libre Todo ¿Veis? Estos agujeros se levantan Y con esto A mucha gente le puede dar asco Pero realmente Es la manera más natural Como el ser humano debería vivir Realmente Si nos vamos a los inicios de la humanidad Era todo así ¿No? Cagar Estar desnudos en la naturaleza Hacer todo en la naturaleza Comer comida en la naturaleza Y estar por ahí ¿No? Y ni escuela Ni nada Ni trabajo Era sobrevivir al día a día Tío Realmente siento A veces me da la sensación De que el mundo Debería seguir siendo así Y que todo lo que hemos hecho Ha sido añadir cosas Pero en realidad Sin sentido Si lo pensáis Comodidad Puede ser ambición O sea Realmente Todo lo que ha creado el ser humano Es como que Si te paras a pensarlo bien No tiene sentido Podríamos estar todos felices En la selva Cazando y comiendo Y ya está Y todos vivir como hermanos Pero hemos creado Algo que no tiene sentido Tío Ahora hay que trabajar Hay que separarse De tus seres queridos No sé tío Hay comida basura Que te hace engordar Y estar mal Hemos creado TikTok O sea Es el infierno ¿Cómo pueden mear y cagar ellos? Es muy inestable ¿Tenéis idioma propio? Toda la casa es muy rural Pero lo que más me sorprendió Es el balanceador Que hay detrás mío Es un bebé en una cuna Hostia Mirad que bonito Estos son las cunas De los bebés Y esta casa La han hecho ellos ¿Cuántos días Hemos hecho eso? Cada año Renuevan los palos Que sostienen la casa Porque si no Se les caen Por la humedad Las lluvias ¿Y qué problemas Soléis tener aquí? No 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 trabajando con ellos. Me parece fascinante que esta trigo sea capaz de leer el clima y la naturaleza. Obviamente, no tienen programas de televisión ni radios, entonces, solo mirando el sol, saben si lloverá, si hará viento, si hará sol… Como naturalmente debería ser. ¿Ves? Es que hasta eso se podría hacer de manera natural. Sin embargo, son cosas que nos hemos creado nosotros mismos. Les sirve sobre todo a los maridos que van a cazar para saber si hay buenas condiciones, si se pueden ir más lejos, etcétera. Es increíble que esta gente viva en el mismo mundo que nosotros. O sea, no tiene sentido. Yo creo que es increíble que nosotros vivamos en el mismo mundo que esta gente. ¿Qué os parece? Fíjate, ¿eh? Hemos ido a otro sitio del pueblo donde aquí cocinan, aquí limpian la ropa… Hay batjaos que son más nómados que otros. Aquí estamos como en un mini pueblo de batjaos y es como que se organizan para limpiar la ropa, por ejemplo, o cocinar, a veces entre familias o a veces entre el pueblo. Fijaros que el pescado está ahí en el sol. Entiendo que lo han pescado hoy y estará secando. Algo que me deja loco es que no le dan importancia el día que nacieron, ni lo saben muchos de ellos ni saben los años que tienen. No se celebran los cumpleaños y yo no sé ni si saben el día en el que viven. Toca la hora de comer. Para ello, cogen un cuenco, le echan gasolina, encienden fuego y preparan la comida. Básicamente comen harina y pescado seco. Bueno, algo que me ha sorprendido bastante. Seguro que se lo gozan, seguro que está bueno. Es que pensaba que estaría todo muy contaminado. Al final lo suelen tirar todo en el mar, aquí. Ya hemos visto que mean, que cagan en el mar y se ve todo bastante decente, bastante limpio. Lo contrario de lo que esperaba. Nos han dicho que usan abu, que esto es de la madera, para limpiarse los dientes. Esto desde hace ya muchas tradiciones que se hace y lo hacen así. Eso sobre todo los más antiguos. Los lobos ya usan pasta de dientes. Fijaros que según Google... Crea que el hubo usar, quiero que lo use, tío. Estamos en el mar. O sea, no aparecen estas casas de los bachao. Qué mal rollo, ¿eh? Pescado y arroz. Toca probar la comida. Esto es como pan. Es harino. Y pilaros aquí el pescado, lo cocina de entero, con la cabeza, el ojo... Medio, medio. No me convence. ¿Coméis esto cada día? Hombre, al final no le echan especias, no le echan nada, le echan harina. Y si no le echan sal, entiendo que igual no le guste, pero vamos, los otros estarán más contentos. Sí, encima lo han conseguido con sus propias manos, tío. Cada día comen pescado. Bien, estamos bajando. Hemos acabado de comer. Aquí se limpian las manos en el mar. Claro, como comen con ellas... Decidimos irnos del pueblo para ir en busca de más bachao. Y por el camino nos encontramos esto. Bien, nos acabamos de encontrar un bachao en el medio del mar, cazando. Vamos a intentar hablar con él. Estoy tocando los pescados muertos con el pío. Aún me metieron en la metazo. ¿Es aquí un bachao? ¿Dónde vive? Ah, no, es un bachao. Ha salido a pescar. Los problemas del directo. Volvemos a la barca. Me he cagao. Tiene esa barca que está a la mitad de la barca llena de agua. Me he cagao porque me ha pillado en el culo eso. Este es un bachao que ha salido a pescar. Nos lo hemos encontrado aquí en el medio del mar. Ha salido el solo con una mini lanchita. Son auténticos aventureros. O sea, fijaros dónde está. Ahora que nos estamos alejando, mirad dónde está. Gua, tío. Hemos ido ahora a otro pueblo bachao. Aquí podéis ver que sí que hay más basura. La tienen escondida en montañas, en sitios. La parte mala, ¿eh? De esto no se libran. Aquí ya es colada. Esto ya no está en naturaleza, en verdad. Esto es al contrario. Uf, aquí hay un debate. Esto es contradictorio. Son como gente más ligada a la naturaleza, pero al mismo tiempo son lo que pasa cuando se mezclan los dos tipos de vida, ¿no? Pero como os digo, como lo van tirando todo, pues al final el tema de la limpieza es su punto débil. Hace muchísima calor. Fijaros que me he quemado todo el brazo. Me he puesto crema tres veces. No sé si es que la crema no funciona o aquí hace demasiado calor. Madre mía. Ibamos avanzando, pero nos faltaba el tercer objetivo. Cazar con un bachao. Acaba de subirse un bachao con nosotros. Nos ha traído su arco. Las aletas que veis que son caseras. O sea, las hacen ellos mismos. Normalmente las gafas también, pero en este caso tiene unas compradas. Y va a ir a cazar y a pescar. Así que vamos a ir con él y a ver qué encontramos. Aquí me veis con la GoPro, que me la compré expresamente para este vídeo. Pero nos olvidamos de cargarla. Cómo me invierte el Roeki, ¿eh? Qué barbaridad. Así que como mi objetivo es traeros el mejor contenido posible e ir a por el millón de suscriptores este año, decidí tirarme con el iPhone. ¡Let's go! Espero que no se me rompa. Un like por eso. Cuidado, ¿eh? Supone que el iPhone es acuático, pero luego el otro día a mi madre se le cayó en la piscina. Supone que es acuático y el iPhone se rompió. No sé, hay que tener cuidado, tío. Por lo general no debería pasar nada, pero la puedes liar, basto, ¿eh? Decirnos que se acaba de lanzar al agua y ha subido y ha estado 5 minutos tranquilamente debajo. Decidimos cambiar de sitio a otro que estuviera más limpio y hubiera más peces. Una persona normal aguanta de media un minuto y medio debajo el agua. La mayoría a partir de los 3 minutos nos desmayamos. Los pescadores profesionales suelen aguantar más de 5 minutos. Uy, esto a alguno le dará mal rollo, ¿eh? Los agujeros esos gigantes que hay en mitad del mar, tío. Pero se cree que los Bajau han mutado ya que algunos de ellos aguantan hasta 13 minutos. La mutación la han tenido en el bazo sanguíneo que lo tienen un 50% más grande que nosotros, es decir, donde se acumulan los glóbulos rojos y suelen tener los brazos más largos. Os dejo con estas tomas cazando con él. ¡Qué guapo! Aquí vemos cómo caza. Como veis, estaba santa rata apuntando e intentando buscar a la presa perfecta. Estuvimos nadando con él, buceando. Yo tenía que ir subiendo arriba para coger aire, pero él aguantaba mucho más que yo. Vemos que aquí seguíamos buscando. Yo pensaba que no podía cazar a alguno. Cada vez que disparaba, tenía que coger el hilo para que se pudiera disparar de nuevo. Qué liada, creía que era literalmente una lanza que va haciendo así. Pero no tiene que dispararlo, tío. Y finalmente encontró el pez. Aquí lo estáis viendo. ¡Disparó! Y el pobre pez me dio bastante pena ver esto, pero conseguimos cazarlo. El otro guía se puso muy contento, lo empezó a enseñar y la verdad fue muy curioso ver este tipo de caza. Así que, tercer objetivo conseguido, cazar con un Batyao. Increíble. Subimos de nuevo a la barca y seguimos con la aventura. Y al final con eso alimenta a su familia, ¿no? Es que es una locura, tío. Se tiene que cazar la comida cada día, ¿no? Me ha dicho que si tienen un arpón que es ilegal, entonces solo lo pueden tener por la zona. Igual que estos explosivos de aquí, que muchas veces usan para pescar los Batyao, pues todo este tipo de químicos se hacen, como veis, con esta receta. Yo no voy a citar, obviamente, ni enseñar nada de eso. Pero los Batyao tienen un grave peligro. Qué locura, ¿no? Literalmente una explosión, tío, para que se cargan los peces. Ya que están siendo amenazados por dos factores de mucha importancia. Por un lado, el cambio climático que les provoca tormentas marinas que suponen un grave peligro para ellos. Por otro, la pesca masiva está dejando a los Batyao sin fuente de alimento. Es por ello que muchos están emigrando a tierra firme y cada vez son menos los que viven en estas condiciones. Vamos, que están en peligro de extinción, ¿no? Eso es lo que estaba pensando yo, tío. Si es que al final, si todos los días comen peces y en esa zona cazan todos los días van a ir de esa zona por instinto. Nos fuimos a hablar con un hombre de la tribu. ¿Tienes hijos? Impacto. ¿Y qué haces durante el día? Alcana. ¿Sí? Night time, night time. ¿Night time? Sí. Night time. Ok, and you catch. Sí. ¿Cuántas horas te pasas cazando? And jam. Aquí me impactó mucho que solo trabajara una hora. Vemos que durante el día no hace nada y vive para sobrevivir. Ya que si con una hora ya tiene lo suficiente para comida, ¿por qué esforzarse más? Mejor disfrutar de la vida y mañana a por otro día. ¿Y qué es lo que más valoras de la vida? Un sonco, amana, ceja, desam... ¿Por qué vives aquí y no en una comunidad más tradicional? Habla aquí Marilau. ¿Hay sharks aquí o no? Sí, hay otros. Algo que no hemos dicho aún es que aquí conviven con serpientes peligrosas, tiburones, o sea, animales que al final como alguien cuando vive en la selva pues convive con esos riesgos pues aquí en el mar ellos también conviven con los riesgos que hay en el mar que nos comenta que hay tiburones y todo esto. Y por último ¿Eres feliz? Ah, que sean... Oh. Eso es lo importante, lo que sean felices, tío. O que tengan que enfrentarse contra un tiburón de vez en cuando. Son felices. Realmente nos ha impactado conocer a esta tribu porque viven con muy pocos recursos, pero hemos visto que están unidos y son felices. Se comunican, comparten entre ellos las tareas del pueblo y se ayudan. Lo mejor de todo es el contacto con la naturaleza que tienen, que a muchos de nosotros nos falta a día de hoy. Gracias a todos por ver el vídeo, suscribiros, espero haberos podido mostrar un poco la realidad de los Bajau y recordad que todos somos humanos. Adiós. Todos somos humanos, qué buena frase, tío. Pues nada, gente, hasta aquí este vídeo de Roiki. La verdad que todos los vídeos que hace este hombre son una absoluta barbaridad. Me ha gustado mucho, tío. Si os soy sincero, cada vez que veo uno de estos vídeos me entran ganas de viajar, me entran ganas de en un futuro no muy lejano poder hacer un contenido parecido porque creo que al final es lo mejor que se puede hacer aquí en YouTube, este tipo de contenido, tío. Pero bueno, hay que pasar por etapas y ahora mismo mi canal está en decadencia. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.